Si creíamos que un beso en una boda royal era romántico, pues que me dicen de dos, tres y hasta un cuarto en la mano para rematar lo que claramente ha sido una absoluta demostración de amor de Matthew Coomer a su ahora esposa Teodora de Grecia. Ese era el broche perfecto para una jornada que generó mucha expectativa. El matrimonio de la cuarta hija del difunto y último rey de los helenos, Constantino II, y el abogado estadounidense de origen indio, quien no podía ocultar su felicidad con una sonrisa verdaderamente enorme en todo momento. Fue el sábado 28 de septiembre que Atenas fue testigo del enlace real del año, que congregó a diversos miembros de la realeza europea y cientos de admiradores que se congregaron a las afueras de la Catedral de la Anunciación de Santa María. Que tengan una vida larga y feliz, les deseo lo mejor. Fue un evento muy alegre y muy hermoso, que hizo muy felices a todos. Estamos muy contentos y orgullosos de estar hoy aquí, amamos a la familia real desde hace muchos años. Poco antes de las 17 horas comenzaron a llegar los invitados a la denominada por los griegos como Catedral Metropolitana, que había sido decorada tal y como habían deseado los novios. Una iglesia que ha sido el escenario de numerosas bodas reales, incluyendo la del príncipe Filipos con Nina Flor y los reyes Constantino y Ana María. Ya que estamos en el apartado de tradiciones, muy especial es la del velo de encaje irlandés que lució Teodora, de especial valor sentimental para las familias reales de Grecia y Dinamarca. La pieza fue un regalo que recibió Margarita de Conau en su boda con el rey Gustavo VI de Suecia en 1905 y desde entonces lo han llevado en su casamiento cuatro reinas y tres princesas, entre ellas Mary de Dinamarca y su hermana Alexia en su enlace con Carlos Morales. Lamentablemente, la radiante novia no pudo ser entregada en el altar por su padre, quien falleció en enero de 2023. No obstante, Teodora de Grecia contó con el mejor apoyo, el de su hermano mayor, el príncipe Pablo, actual jefe de la Casa Real. La única boda de un monarca heleno que se ha celebrado en el interior de la Catedral de Atenas fue la de Constantino II. En 2024 lo hizo su hija en un templo engalanado con una alfombra azul como la bandera nacional y unos espectaculares arreglos florales compuestos por rosas blancas.